Hola, mi nombre es Marcela Garza y hoy te quiero compartir sobre esta mezcla de aceite de Young Living que se llama Raven. Raven es una combinación de aceites de Ravensara, Gauteria, Eucalipto Radiata, Limón y Menta. Esta mezcla es muy refrescante y la sensación al aplicarla es muy calmante. La puedes aplicar en tu pecho, en la garganta, detrás de tus oídos, en la nuca. Nosotros también la aplicamos en las plantas de los pies y lo usamos mucho en el difusor. Ahorita en este tiempo es uno de los aceites que no falta en mi casa, la verdad. Si estás acostumbrado a utilizar el RC, te recomiendo que pruebes Raven. Una vez probándolo, no lo vas a querer cambiar. La verdad que es una sensación muy agradable y lo que tú sientes, lo que tu cuerpo está trabajando, que te ayuda en tu sistema respiratorio, en tu sistema inmunitario, es increíble. La verdad, se los recomiendo mucho. Este aceite lo pueden utilizar directo. Yo lo utilizo directo, lo aplico, pero si tu piel es muy sensible o con tus niños lo quieres empezar a utilizar, te recomiendo que lo utilices mezclándolo con B6 de Young Living también. Lo puedes mezclar o puedes hacer un rolón y lo puedes aplicar. Nosotros ya tenemos mucho tiempo utilizándolo, mis hijas y nosotros. Entonces nosotros ya lo aplicamos directo, lo aplicamos plantas de los pies. Recuerden que lo pueden aplicar directo ya en la garganta, en el pecho, en la espalda o en la nuca. Si gustan, lo pueden diluir y ya ustedes van viendo. Nosotros también en la noche nos gusta tener los difusores con este aceite para seguir trabajando el sistema respiratorio. Otra de las cosas que ahorita estoy haciendo es que lo aplico en mi cubrebocas. Cuando salgo y que tengo que utilizar el cubrebocas, prefiero ponerle una gota de Raben. Me siento muy tranquila, estoy respirando, aceites esenciales, estoy utilizando Raben, que va a apoyar mucho mi sistema respiratorio. Entonces es una gran opción para que también lo utilices en tus cubrebocas o lo puedes poner también en tu coche. Yo en mi coche también traigo mi difusor de carro y ahí coloco Raben y también lo estamos respirando constantemente. Este, no desaprovechen la oportunidad de probarlo. Es un gran aceite, la verdad. Una vez que lo utilicen, como se los comenté, no lo van a querer dejar de utilizar. Y también que es un apoyo para todos, para grandes, para chicos, para los abuelos, para toda tu familia. Bueno, pues te agradezco mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.